A ver, ¿qué recordamos de este maravilloso tema de las minas? ¿Qué? ¿Qué recordamos? Ramón y Cajal. No, mérdida. ¿Qué decía Ramón y Cajal? Para empezar, preguntaré, ¿cómo eran dos? A ver, pillos, pillos y pillos. ¿Sabemos este sistema? Sí. ¿Sí o no? Sí. Vale, muy bien. Por donde reciben la dendrita y la estimulan. No, la dendrita y la estimulación. Por las dendritas, que son estas de aquí, ¿vale? ¿Dónde emite la neurona una respuesta? Aquí arriba. En el cono axónico. ¿Vale? Si la neurona emite una respuesta aquí, esa respuesta baja, 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 hasta que aquí pasa otra cosa. ¿Qué es el qué? La sinapsis. La sinapsis. Muy bien. Bueno, ahora os explicaré exactamente lo que pasa a esto. Para que empecemos a hablar con propiedad, porque esto es lo que voy a enseñar. Bueno, yo os expliqué la semana pasada cómo estaba la neurona en estado de reposo y cómo estaba el potencial de membrana de la neurona cuando estaba emitiendo una respuesta o cuando emitía un potencial de acción. ¿Os acordáis de eso? Potencial de reposo y potencial de acción que si se genera, se genera aquí, en el cono axónico, donde se tiene el umbral de respuesta más bajo de toda la neurona. Bien. ¿Cómo está el voltaje de membrana de esta neurona si está en reposo? Bueno, menos 50. Bueno, menos 50, vale. Menos 60, menos 70 milivoltios. ¿Vale? ¿Tiene cargas negativas en el interior o en el exterior? En el interior. Interior, ¿vale? Hay un exceso de cargas negativas en el interior de la membrana que hacen que esta carga, este voltaje de membrana, sea negativo si la neurona está en reposo. ¿Vale? Ojo, vamos a empezar a hablar con propiedad. La membrana o la neurona emite respuestas, ¿vale? Si recibe estimulación a través de sus dendritas. Los potenciales de membrana de las dendritas se llaman potenciales postsinápticos. ¿Por qué? Porque suceden después de las sinápticas. ¿Vale? Y estos potenciales postsinápticos que la neurona recibe a través de sus dendritas pueden hacer que esa neurona se vuelva más inactiva o se hiperpolarice o pueden hacer que el voltaje de membrana aumente, llegando a una determinada intensidad, para que se origine un potencial de acción o despolarización. Si el potencial de membrana postsináptico es negativo, se llama potencial postsináptico inhibitorio. ¿Bien? Si el potencial de membrana es positivo, se llama potencial de membrana excitatorio. ¿Vale? Yo recibo mis potenciales postsinápticos a través de aquí. Si la suma temporal y espacial de esos potenciales hacen que yo alcance mi potencia umbral, mi voltaje umbral, emite un potencial de acción que se transmite desde el cono axónico hasta los botones terminales. Bien, ¿lo entendemos o no lo entendemos? Vale, vamos a hacer un repaso de todo esto, pero en concreto me voy a centrar desde que el potencial de acción llega hasta aquí, hasta el final. ¿Vale? Y en concreto, ¿qué es lo que pasa en la sinapsis de tipo químico? ¿Vale? ¿Sí? Estos muy callados, me dais un miedo, no creo que os lo imagináis. ¿Vale? ¿Qué pasaba en la sinapsis de tipo químico? Que yo os lo empecé a explicar la semana pasada. Bien, la neurona en el soma neuronal emite una serie de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores que se sintetizan en el soma viajan a través del axón y se acumulan aquí, en los botones presinápticos. ¿Vale? Y llegan hasta la neurona post-sináptica, donde alguien los tiene que enganchar. Receptores post-sinápticos. Bien, ¿lo entendemos? Para que esto se produzca, que es una sinapsis de tipo química, yo tengo que empezar, ojo, sintetizando y almacenando un neurotransmisor. Síntesis que se hace aquí arriba, en el soma, ¿vale? Y que después se almacena aquí abajo, en los botones presinápticos, en unas zonas que se llaman zonas activas. Bien, ¿qué pasa cuando el impulso nervioso que se origina aquí, en el cono axónico, llega hasta aquí, hasta el final? Bueno, que ese neurotransmisor se libera debido a que se abren unos canales dependientes del voltaje, que son canales de cálcio. Bien, estoy aquí, libero el neurotransmisor. Ese neurotransmisor que yo tengo aquí, tiquitiquití, abro los canales de cálcio dependientes del voltaje, tipo L, tipo L, y entonces ese neurotransmisor, suelto, lo suelto, lo dejo caer. ¿Qué pasará con ese neurotransmisor? Que viaja a través de la hendidura sináptica hasta la neurona possináptica, donde alguien lo tiene que coger. Son los receptores possinápticos. La unión del neurotransmisor con el receptor possináptico, ojo, estoy aquí, ¿dónde tengo yo los receptores possinápticos? En las hendritas. Esta unión de neurotransmisor más receptor possináptico ocasiona cambios en esta neurona de aquí. Bien, no bien. Cambios estarán, que por ejemplo se hablan de unos determinados canales, o sea, el canal en el que está solo unido el neurotransmisor y demás. Bien, ¿qué pasa cuando ese neurotransmisor ha hecho efecto en esta neurona de aquí? Que tengo dos opciones. Inactivarlo, degradarlo. Oye, tengo una sustancia química que ya hizo efecto y que de repente no necesito que siga haciendo efecto. Me tengo que deshacer de ella. O bien, ese neurotransmisor puede volver hasta la neurona pressináptica mediante un sistema de recaptación. ¿Qué quiere decir recaptación? Que a partir, que a través de la hendidura sináptica vuelve a la neurona pressináptica. Bien, si es recaptado, tiene que haber también algún tipo de receptor a la neurona pressináptica que lo enganche. Entonces, ¿sí? Pues este es el funcional mitográfico de una sinapsis de tipo químico. Alegría de vivir. ¿Vale? Ojo, la sinapsis de tipo químico se puede clasificar según su morfología. Esto es teoría. ¿Vale? Axodendríticas, axosnomáticas, endodendríticas, axoabsónicas. Por ejemplo. ¿Vale? La unión del neurotransmisor con el receptor postsináptico se origina un potencial... Triqui, 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 triqui... Neurona... 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 Se origina que la neurona postsináptica se active, será una sinapsis de tipo 1. Para que la neurona se active, ¿qué se tiene que volver? ¿Más positiva o más negativa? Más positiva. ¿Vale? Tiene que cambiar el potencial de la membrana postsináptica para que... ¿Vale? Responda. Si la unión del neurotransmisor con el receptor hace que esa neurona postsináptica se inactive... Se origina una sinapsis de tipo 2. Las sinapsis de tipo 1 tienen vesículas esféricas, intuiduras sinápticas amplias y agrupación del material al horario de las membranas sinápticas de forma uniforme. Las sinapsis de tipo 2 tienen vesículas con formas variadas, de espacio por sináptico 2 no tan amplio y agrupaciones de material en la membrana de manera irregular. ¿Vale? Una sinapsis de tipo activa lo que está generando en las dendritas... Lo que está generando en estas dendritas de aquí... ¿Vale? Es un potencial excitatorio cosináptico. Está haciendo que esta dendrita de aquí... Por ejemplo, por donde yo estoy recibiendo la información de la neurona postsináptica, le transmita a esta zona de aquí, ¿qué? Una valencia positiva. Si yo... ¿Vale? Lo que estoy haciendo es una sinapsis de tipo inhibitorio en esta dendritas de aquí, por ejemplo... ¿Vale? A través de la unión del neurotransmisor con el receptor... ¿Vale? Estaréis generando un potencial cosináptico de tipo inhibitorio, haciendo que la neurona sea más que... Negativo. Negativo. A ver, para que me entendáis, que esto os veo muy callados y me estoy resisto tremendamente. ¿Vale? Recordéis la configuración de la neurona. Yo tengo mis árboles o mis hojas de los árboles por aquí por arriba. ¿Vale? Este es mi soma, este es mi cerebro y este es mi axón. ¿Vale? Lo que yo os expliqué la semana pasada es lo que producía o lo que se provocaba en el voltaje o en la membrana, desde aquí hasta abajo. Os decía que en un estado de reposo la neurona está de manera negativa. ¿Vale? ¿Qué pasa para que se origine un potencial de acción? Que tiene que cambiar el voltaje de membrana de una manera radical, haciendo lo que yo ya os hablaba de la curva esta. De repente el voltaje de membrana cambia, se vuelve positivo, se vuelve negativo y demás. ¿Por qué? Porque cambia la permeabilidad de los canales iónicos de la membrana. De repente dejo pasar el potasio, de repente dejo pasar el sodio, de repente eso tal. ¿Os acordáis de eso? Todo esto os lo expliqué desde aquí. ¿Dónde se origina el potencial de acción? Aquí, en el cono axónico. ¿Vale? Yo ahora os estoy explicando que cuando yo origino este potencial de acción en el cono axónico y lo paso al final del axón, yo tengo acumulado ahí en el fondo una sustancia química que es neurotransmisor. Este potencial de acción que se origina aquí, que es un impulso eléctrico, acordaros, cuando llega al final, provoca la abertura de unos canales y hace que esa sustancia química se libere. Esa sustancia química que yo tengo aquí acumulada en mis pies, la recogen ¿qué? Mis manos, mis dendritas, las dendritas de la neurona que tengo a continuación. ¿Vale? Bien. Yo tengo varias manos, tengo varias dendritas. Ese neurotransmisor que yo he soltado con mis pies lo puede coger esta mano de aquí o lo puede coger esta mano de aquí. ¿Vale? Si yo cojo el neurotransmisor con esta mano de aquí, puede ocasionar que esta neurona de aquí se vuelva más inactiva. Inactiva o se hiperpolarice. Este potencial es un potencial de tipo inhibitorio. El neurotransmisor que me ha soltado la neurona de al lado, cuando yo lo cojo con esta mano, está ocasionando que esta neurona de aquí se hiperpolarice, se vuelva más inactiva. Por eso se dice que esto es una sinapsis de tipo inhibitorio. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que yo suelto el neurotransmisor por aquí y lo cojo con esta mano. Y la unión del neurotransmisor con este receptor de aquí, ¿vale? Lo que está haciendo es que esta neurona, en vez de volverse más inhibitoria, en vez de que se hiperpolarice, hace que se despolarice. O sea, se vuelva más responsiva, más activa. Esto es una sinapsis de tipo excitatorio. Bien. ¿Por qué yo pongo aquí potenciales cosinápticos, y lo señalo con una S, potenciales cosinápticos, tanto de tipo inhibitorio como de tipo excitatorio? Porque yo tengo un único potencial de acción, ¿vale? Yo tengo un único axón. Sin embargo, yo, como neurona, tengo muchísimas manos, ¿vale? Tengo muchísimas dendritas. De tal manera que yo puedo generar un potencial cosináptico. Os lo voy a limpiar. Yo puedo generar un potencial, por ejemplo, cosináptico excitatorio, porque me llega el neurotransmisor aquí, y lo uno con un receptor. Sin embargo, otro neurotransmisor en esta dendrita, a lo mejor, genera un potencial cosináptico inhibitorio. Otro neurotransmisor con esta dendrita genera un potencial inhibitorio. Y una, la unión de un neurotransmisor con el receptor en estas dendritas de aquí, origina un potencial cosináptico excitatorio. ¿Sí? Hay que defender eso. Ahora lo veremos. Tranquilité, tranquilité. Tú sígueme, ¿vale? Ojo, yo estoy aquí generando positivo, negativo, negativo, positivo. Potenciales, acordaros, cosinápticos, porque son muchos. Porque la neurona, acordaros, que puede recibir información a través de todas sus dendritas. ¿De qué dependerá que esa neurona responda o no responda? De la sumación de todos estos potenciales. Sumación que se hace aquí, en el cono axónico. Toda esta información, triqui-tri, le está llegando a la neurona hasta aquí, hasta cono axónico. Entonces la neurona en un determinado momento tiene que sumar todos los potenciales cosinápticos que le están llegando en las dendritas en un determinado momento. Tiene que hacer un ejercicio de sumación espacial y temporal. Yo estoy sumando, aquí me llega un potencial cosináptico excitatorio, aquí un inhibitorio, aquí un excitatorio, aquí un excitatorio, aquí un inhibitorio. A través de todas mis dendritas me están llegando distintos potenciales cosinápticos. Para saber si emite una respuesta o no, yo tengo que valorar la intensidad de todos esos potenciales cosinápticos que me están llegando, tanto si son positivos como si son negativos, en el mismo momento, al mismo tiempo. Bien, y decidir si emito o no una respuesta. Estos potenciales cosinápticos que le llegan a la neurona a través de sus dendritas, recordar que esas dendritas no están cubiertas de mielina, entonces pierden intensidad. Por eso se dice que son potenciales locales graduados o decrecientes. Sí. Estos potenciales son los neurotransmisores. No. Estos potenciales es la unión de un neurotransmisor con un receptor. ¿Por qué se genera aquí un potencial cosináptico? Porque hay una sustancia química, que es un neurotransmisor, que se une a un receptor. Cuando yo me uno a un receptor, puedo abrir un canal iónico. ¿Qué pasa? Si yo abro un canal iónico que deja pasar un ión positivo, ¿qué estaría haciendo? Que esa neurona que está negativa se despolarice o tenga tendencia a despolarizarse. ¿Pero qué pasa si yo abro un canal iónico que deja pasar un ión negativo? Haré que se hiperpolarice. ¿De qué depende de que se genere un potencial cosináptico excitatorio o inhibitorio? Del receptor al que se une el neurotransmisor. Si la unión del neurotransmisor y el receptor ocasiona que se abran los canales para el calcio o los canales para el sodio, recordad que el calcio tiene valencia positiva y el sodio tal, ¿qué es lo que se generará? Un potencial de tipo excitatorio. Estoy dejando que entren iones que son positivos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Disminuyendo la valencia negativa del potencial de membrana. ¿Oye? ¿Qué pasa si yo al unir el receptor con el neurotransmisión hago que se abra el potasio o el cloro? Que estaría generando un potencial de tipo inhibitorio. ¿Lo entendemos? Entonces, ¿de qué dependerá que se produzca un potencial excitatorio o un potencial inhibitorio? Del receptor al que se une el neurotransmisor y del tipo de canal que abra. Bien, ahora sí. Vale. ¿Qué pasa? Ojo, yo os hablo del receptor al que se una el neurotransmisor. ¿Por qué? Porque yo tengo en mis dendritas dos tipos de receptores. Unos que se llaman receptores ionotrópicos, que cuando se une el neurotransmisor a ellos, inmediatamente se abran. ¿Vale? Y otros que se llaman metabotrópicos. Y cuando se une el receptor a ellos, se abren, pero porque cambian el metabolismo intracelular. ¿Vale? Yo abro este receptor, ¿por qué? Porque la unión del receptor con el neurotransmisor provoca una serie de cambios químicos que cambian el metabolismo celular. La unión del neurotransmisor con el receptor provoca una activación de una determinada proteína. La proteína G activa el metabolismo celular para producir moléculas mediadoras que se llaman segundos mensajeros, que pueden ser estos de aquí. ¿Vale? Y estos segundos mensajeros provocan la apertura de los canales ion. Bueno, evidentemente, esto es automático. Neurotransmisor más receptor ionotrópico, apertura automática de ese receptor. ¿Vale? O de ese canal. Esto requiere más tiempo. ¿Vale? Porque esto cambia el metabolismo de la célula. Pero también permite que se abran más canales. No sólo al que yo me uno. ¿Lo entendemos? Bueno, estáis ahí un poco, que no os haces muy bien. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? María, entonces las neuronas pueden ser posinápticas y presinápticas, pero el potencial siempre es posináptico. No, vamos a ver. Volvemos al principio. No os preocupéis. Esto yo me voy a encargar de que vuestro lo sepáis. No os preocupar, no os preocupar, como digo yo. ¿Vale? La distinción. Entre posináptico y presináptico es a partir de aquí. Esta es la sinapsis. ¿Vale? Sinapsis integrida como espacio de comunicación entre una neurona y otra. ¿Vale? Si esto es la sinapsis, todo lo que viene antes de ello es presináptico. Y todo lo que viene a continuación es possináptico. Tú marcas, por decirlo así, la sinapsis como punto de inicio y, hombre, ponte que llegas de la sinapsis hasta el cono axónico, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, todo esto es presináptico. ¿Por qué? Porque sucede antes de la sinapsis. Y todo esto es possináptico porque sucede después de la sinapsis. Y tenéis que entenderlo todo como una cosa encadenada. ¿Vale? Yo, como neurona, respondo ante un mensaje que me llega. ¿De dónde me llenan a mí los mensajes como neurona? De mis dendritas. ¿Vale? De esta zona de aquí. Esta zona de aquí, que yo consigo que es la parte possináptica. Porque la sinapsis está justo antes de llegar a mí. Entonces, yo emito una respuesta porque a estas dendritas de aquí tienen un determinado receptor que le llega una sustancia química que es liberada por la neurona presináptica. La neurona presináptica libera un neurotransmisor que llega a los receptores de estas dendritas possinápticas. Cuando se une el neurotransmisor al receptor possináptico, pueden ocurrir dos cosas. Que esa unión provoque que la neurona se vuelva más positiva. Entonces, eso se llama genéricamente potencial possináptico excitatorio. O la unión de este neurotransmisor que se libera aquí con este receptor de aquí, hace que la neurona se vuelva más negativa. Haciendo un potencial possináptico de tipo inhibitorio. Ojo, que yo tengo muchas dendritas. Yo puedo recibir sustancia química aquí, 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 aquí. Por eso yo os digo que el potencial de possináptico excitatorio e inhibitorio es mucho. Yo lo hago con una S. Hablo de potenciales possinápticos. Potenciales possinápticos excitatorios. Potenciales possinápticos inhibitorios. Bien, esta es la señal que yo recibo de mis vecinos. Esto es el chismorreo que me cuenta el patio de vecinas. ¿Vale? Esa neurona que recibe la estimulación todo por aquí, en un determinado momento tiene que decidir si emite o no una respuesta. ¿Dónde decide eso? Aquí, en el cono axónico. ¿Por qué en el cono axónico? Porque en el cono axónico es donde yo tengo el umbral de membrana más bajo, donde la neurona está, presenta mayor excitabilidad. Entonces, la neurona aquí, en el cono axónico, decide, hace una sumación de todo lo que le va llegando. Y digo, bueno, pues resulta que tengo cinco potenciales possinápticos. Y de esos cinco potenciales, tres son positivos y dos son negativos. Y la intensidad hace que se libere o que yo supere mi potencial umbral. Entonces, emito un potencial de acción. Emito un potencial de acción que lo genero aquí y que viaja hasta aquí, hasta los botones presinápticos. Yo ahí almaceno una sustancia química que se llama neurotransmisor. Que cuando ese potencial de acción, potencial de acción, solo uno, porque yo solo tengo un axón, llega hasta aquí, hace que se libere la sustancia química. Y vuelta a empezar. La sustancia química se libera aquí, viaja por la hendidura sináptica, llega hasta los receptores possinápticos de las dendritas de la neurona siguiente. Lo mismo, potenciales possinápticos, bien excitatorios, bien inhibitorios. Sumación temporal y espacial de los potenciales possinápticos que le llegan a la neurona. Decisión, ¿se emite potencial de acción? Sí, no, vuelta a empezar. Y así, tres cuartos de lo mismo. Entonces, en una sinapsis de tipo químico, ¿quién inicia la señal? La sustancia química que llega a mis dendritas. ¿Lo entendemos? ¿Qué puede hacer que esa neurona se vuelva más positiva o se vuelva más negativa? Sumación temporal, le paso tal, 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 tal. Y uno detrás de otra. Esa es la manera que yo tengo de encadenar la información desde una neurona a otra. ¿Vale? Y lo que yo os decía, primero, tengo que sintetizar esa sustancia química. ¿Dónde la sintetizo? En el soma. ¿Dónde la almaceno? En las vesículas possinápticas. Cuando le llega el potencial de acción a esa zona, a esos botones possinápticos, el neurotransmisor se libera. El neurotransmisor tiene que llegar hasta la neurona possináptica. Alguien lo tiene que coger. Esos son los receptores possinápticos. Y cuando yo he utilizado esa sustancia química, tengo que hacer dos costas. O bien me deshago de él, lo degrado, lo inactivo, o bien lo reutilizo. Hago que vuelva a la neurona presináptica. ¿Vale? Eso es lo que vosotros tenéis que entender. A ver, ¿de qué dependerá que yo genere un potencial possináptico excitatorio o un potencial possináptico inhibitorio del tipo de canales iónicos que abra? Si yo abro canales iónicos que permiten la entrada de el sodio, ¿qué estoy haciendo? Metiendo carga positiva, disminuyendo la carga negativa de la neurona. Potencial excitatorio. Si yo lo que estoy haciendo es que entre el ión potasio, que tiene, recordad que tiene una permeabilidad muy alta, que entra y sale con muchísima facilidad, o estoy metiendo cloro, ¿qué estoy haciendo? Que esa neurona, que está negativa, ojo, se quede más inactiva. Potencial inhibitorio. ¿Lo veis? Bueno, vale, a ver si es verdad. ¿Vale? ¿De qué dependerá uno y otro? Del tipo del receptor, ¿vale? Al que yo me uno. Dos tipos de receptores, hablando así de manera genérica. Receptor ionotrópico y receptor metadotrópico. ¿Qué pasa con un receptor de tipo ionotrópico? Que cuando yo recibo el neurotransmisor, me abro. Solo me abro yo. ¿Vale? Y dejo pasar un tipo de ión. ¿Qué pasa con los receptores que son de tipo metadotrópicos? Que abren los canales, pero no de manera directa, sino cambiando el metabolismo de la neurona. Mediante un sistema de segundos mensajeros. ¿Cómo es el sistema de segundos mensajeros? Unión de neurotransmisor con el receptor provoca la giración de la proteína G. La proteína G activa el metabolismo celular para producir moléculas mediadoras. Aquí tenéis un ejemplo de segundos mensajeros. AMP-C-I-O-C-A-2, GMP-C-I-O-G-I-O-C-Tol-Fato, Diagliferidola, F-I-O-M-T-A-T-A-T-A-T-A. ¿Vale? Son estos segundos mensajeros los que abren los canales y dejan pasar los iones. este sistema es más lento ¿por qué? porque para poder cambiar un canal yo tengo que cambiar todo un metabolismo neuronal o celular este sistema es más rápido ¿qué pasa? que con este sistema yo solo estoy en un receptor con este sistema puedo abrir muchos más ¿lo entendemos? ¿qué pasaba cuando el neurotransmisor había hecho efecto en la neurona posináptica que yo me podía deshacer de él o podía recatarlo eso quiere decir que en la neurona presináptica tiene que haber receptores ¿vale? se llaman receptores presinápticos o autoreceptores ¡ojo! el neurotransmisor se une a estos una vez que ya ha hecho efecto en la neurona posináptica y si yo vuelvo a utilizar esa sustancia química o la vuelvo a recaptar le tengo que dar órdenes a mi neurona para que deje de producir esa sustancia química porque ya la tengo ¿lo entendéis? resulta que yo como neurona presináptica os he pasado a vosotros mis neuronas posinápticas serotonina ya ha hecho efecto y me la volvéis a traer a mí la estoy recaptando yo le tengo que decir a mi neurona que deje de desinterprepar serotonina porque ya la tengo ¿lo entendemos? vale los inhibidores los inhibidores ¿cómo funciona exactamente ahí? funcionan aquí los inhibidores selectivos para la recaptación de la serotonina impiden que esa serotonina entre en contacto con los receptores presinápticos ¿vale? de tal manera que la dejan en la hendidura sináptica para que sigue haciendo efecto ¿por qué se dice? fijaros que sentido tiene esto ¿por qué se dice que los antidepresivos entre uno de los efectos que tiene es que te va a hacer ser feliz? vamos vamos ¿vale? porque la serotonina acordaros que uno de los efectos químicos que tenía era disminuir la agresividad y fomentar el buen humor toda esta historia y demás ¿vale? ¿por qué los antidepresivos que son inhibidores efectivos para la recaptación de la serotonina provocan ese efecto? porque hacen que esa sustancia química siga haciendo efecto y piden que vuelva la neurona presináptica de tal manera que siempre está haciendo sinapsis con la neurona pos-sináptica siempre está haciendo esa comunicación ¿lo veis? eso es determinado en horas del día ¿cómo es ese? uy, eso ya de horas del día ya no sé pero sé que el efecto químico es este hacen que la serotonina se siga almacenando en la hendidura sináptica de tal que se sigue provocando la comunicación de la neurona con ese neurotransmisor con esa sustancia química ¿vale? ¿qué diferencia habrá entre un neurotransmisor y un neuromodulador? atención los neurotransmisores abren directamente los canales iónicos porque se unen a receptores ionotrópicos mientras que los neuromoduladores se unen a los receptores de tipo metabotrópicos de tal manera que cambian la síntesis o el metabolismo de la neurona activando el sistema de segundos mensajeros atención que una misma sustancia puede actuar como neurotransmisor o neuromodulador y lo que tenéis en el libro que yo no os voy a explicar pero que tenéis que chapar son todas estas sustancias químicas que pueden ser neurotransmisores y neuromoduladores y que pueden tener efectos respiratorios inhibitorios y demás a hacer circolíneas a unas biógenas aminoácidos transmisores neuropéptidos péptidos opioides endógenos gasos solubres sistema canoiveo canabinoide endógeno esto os lo estudiamos los psicofármacos que yo os decía con los inhibidores si los que os estáis hombres y después esto es lo de menos ¿vale? los psicofármacos que yo os decía que impedían la recatación de la serotonina ¿vale? eso es uno de los posibles efectos que pueden tener ¿por qué? porque la psicofarmacología puede estar actuando en la síntesis y el almacenamiento de los neurotransmisores ¿vale? afectando a las enzimas o sustancias precursores o bien impidiendo el almacenamiento de neurotransmisores en el terminal presináptico ojo también pueden estar afectando a la liberación de esos neurotransmisores ¿vale? pueden estar afectando a la apertura de los canales iónicos pueden estar afectando cuando el neurotransmisor entra en contacto con el receptor postináptico actuando como antagonistas o como agonistas ¿qué hace una sustancia química que está actuando como un antagonista? impide la unión del neurotransmisor al receptor esto os lo expliqué yo en la práctica ¿os acordáis? ¿qué hace una sustancia química cuando está actuando como agonista de un determinado neurotransmisor? se disfraza como él y hace o imita su efecto por último también pueden estar afectando las sustancias químicas o los psicofármacos ¿vale? a la degradación de los neurotransmisores o la recalzación de los mismos ¿bien? ¿nos ha quedado claro cómo se produce una sinapsis? no, no tenemos ni puñetera no sabemos nada hago un repaso que estáis aquí todos así como muy en plan de tal vale, venga pues vamos a hacer un repaso como le digo yo un 1-0-1 o sea básico básico de todo ¿qué empezamos viendo la semana pasada? a ver la semana pasada empezamos viendo algo muy básico del funcionamiento de una neuronura que era cómo funcionaba su membrana ¿os acordáis de esto? la membrana hacía que la neurona separase las sustancias que están en su interior de las sustancias que están en su exterior ¿vale? ¿qué pasaba con esa membrana? que además de separar lo del interior y el exterior separaban las sustancias químicas que estaban cargadas eléctricamente que se llamaban los iones iones que podían tener valencia positiva como se llamaban los iones con valencia cationes o iones con valencia negativa que se llamaban aniones ¿vale? yo como membrana neuronal separo lo de dentro separo lo de fuera separo moléculas que tienen cargas bien en esa membrana neuronal están actuando tres fuerzas ¿os acordáis de qué tres fuerzas? la bomba que era la otra bueno vamos a lo que sea en esa membrana neuronal en la que yo estoy dividiendo iones por un lado y iones por otro estoy impidiendo que se mezclen entre ellos solo pueden pasar por unos determinados pasadizos que se llaman canales ¿vale? muy bien en esos canales están actuando tres fuerzas primera fuerza la que no discrimina en función de las cargas sino que discrimina en función de la concentración de tal manera que moverá a los iones ¿vale? en función de si están más o menos concentrados en el interior o en el exterior si yo tengo más iones por ejemplo potasio en el interior y menos en el exterior la concentración hará que esos iones salgan ¿vale? segunda fuerza la que discrimina con cargas ¿vale? y hace que iones de distinta carga se atraigan e iones de la misma carga se repelen ¿vale? de tal manera que positivo con positivo no puede mezclarse pero positivo con negativo sí aún por encima si todo fuese idóneo y demás y tal para colmo de males hay una tercera fuerza o una tercera característica de esa membrana que está dificultando todo que es que la membrana no es igual de permeable para todos los iones ¿vale? es muy permeable al ¿qué? potasio ¿vale? y sin embargo no deja pasar una molécula negativa que son los el cloro no los proteicos orgánicos ¿vale? acordaros que había una molécula negativa que son las moléculas proteicas orgánicas que se acumulaban en el interior ¿vale? y la permeabilidad para el cloro y para los óleos intermedia ¿vale? como estas moléculas proteicas negativas no pueden salir del interior María a ver la permeabilidad es mayor para el potasio después para el cloro y después para el sodio el cloro está en medio el cloro está en medio sí ¿vale? por eso os digo que la permeabilidad para el cloro y para el sodio es intermedia con respecto a estas dos estas no pasan el potasio pasa libremente ¿vale? la acumulación como estas no pueden salir del interior es la que hace que la neurona en estado de reposo tenga una carga ¿qué? negativa ¿vale? y la permeabilidad de los distintos canales cambia en función de si la neurona está transmitiendo información o está descansando ¿vale? eso hace que la membrana tenga un voltaje que si está descansando es de reposo y si está transmitiendo es un voltaje o un potencial de acción ¿vale? de reposo ¿cómo tengo yo la membrana? ¿cómo tengo el canal? ¿cómo tengo los iones? negativos menos 60 menos 70 milivoltios ¿vale? con un exceso de cargas negativas en el interior de la neurona con respecto al exterior ¿vale? ¿qué pasa si a una membrana a una neurona que yo tengo con un canal con un potencial de membrana de menos 60 menos 70 le llega una estimulación positiva que hace que este voltaje llegue a alcanzar por ejemplo los menos 50 que origina un potencial de acción que es esto de aquí ¿os acordáis? el potencial de acción no es más que una rápida inversión en el voltaje de membrana hasta que este voltaje alcanza los 50 milivoltios de definición pura y dura ¿vale? después recupera su voltaje negativo ¿vale? pero alcanza los 50 milivoltios ¿por qué se produce esa rápida inversión del voltaje de membrana? porque a la neurona le llega una estimulación que hace que se abran sus canales de sodio y de potasio primero ¿qué canales se abren? los de potasio ¿vale? primero se abren los canales de potasio de manera automática como la neurona es negativa en el interior y yo estoy dejando pasar una carga positiva los iones de potasio entran de forma masiva la entrada de iones de potasio hace que se abran los canales para los iones del sodio ¿vale? que siguen entrando pero de una manera muchísimo más paulatina y posterior a estos ¿vale? y después se cierran tanto uno como el otro la diferencia entre la apertura de los canales de sodio y la apertura de los canales de potasio hace que yo te esquimine un periodo refractario periodo refractario absoluto donde la neurona reciba la estimulación que reciba no va a transmitir una respuesta ¿por qué? porque aquí tengo abiertos los canales de sodio y de potasio y un periodo refractario de tipo relativo donde la neurona transmitirá información siempre y cuando se llega a la potencia umbral mas el incremento de esta diferencia de aquí ¿por qué? porque aquí tengo cerrados los canales de potasio pero sigo teniendo abiertos los canales de sodio ¿bien? ¿qué pasa cuando este potencial de acción llega a los botones presinápticos? se libera una sustancia que es un neurotransmisor que es el que viaja de la neurona presináptica hasta las dendritas de la neurona posináptica cuando esa sustancia química llega a la neurona posináptica hay unos receptores que la cogen y ocasiona unos potenciales posinápticos ¿bien? que si hacen que la neurona se vuelva más negativa serán potenciales posinápticos de tipo inhibitorios y si disminuyen la carga negativa de la neurona o hacen que se vuelva positiva serán potenciales posinápticos de tipo excitatorio ¿vale? la neurona dentro de su cono axónico hace una integración de todas las señales que le vienen a través de todas sus dendritas y decide si emite un potencial de acción o no ¿bien? pues este es el mecanismo que utiliza una neurona para comunicarse una con otra una con otra una con otra para comunicar la información que me llega a lo mejor en un receptor sensorial que yo tengo en la punta del dedo hasta mi corteza motora y para comunicar la respuesta que yo tengo que dar hasta el dedo de mi de mi mano por ejemplo ¿vale? este sistema de genero un potencial de acción lo transmito a mi vecina se lo paso más o cuanto papapá es el que veremos a partir de ahora en los temas 11 y 12 tanto para recibir la información sensorial que yo tengo alrededor como para transmitir la respuesta motora ¿bien? ¿por qué? porque la transmisión de una información no es más que un encadenamiento de sin axis dicho esto ¿estáis preparados para las preguntas? ¿sí o no? venga esto es fácil venga esto lo vais a entender ¿cuál de los siguientes potenciales postsinápticos que llegan al colmo axónico de sacadería un potencial de acción de una neurona cuyo potencial de membrana previo a la activación de la sinapsis es de menos 85 milivoltios ¿por qué? de más 85 ah, no sé vamos a ver ¿entendéis lo que yo os digo ahora de lo de la sumación? yo tengo en el cono axónico un voltaje de membrana de menos 85 y en esta acción esto es una dendrita esto es una dendrita y esto es una dendrita esto es un potencial cosináptico inhibitorio y esto es un potencial cosináptico claro es cicatorio entonces a esta neurona que tiene un voltaje de menos 85 menos 85 menos que si yo le sumo esto menos 105 si una neurona en su cono axónico tiene un voltaje de membrana de menos 85 emite un potencial de acción no siguiente opción ¿cuál es el resultado? en números decirme menos que menos 70 no sé yo no lo estoy comprobando si una neurona en su cono axónico tiene un voltaje de membrana de menos 70 emite un potencial de acción menos 55 si yo en el cono axónico de una membrana de una neurona tengo un voltaje de membrana de menos 75 emite un potencial de acción si y este de aquí ¿qué? menos 95 menos 95 entonces de las únicas estimulaciones que recibe la neurona a través de todas sus medritas la sumación espacial y temporal de ellas la única opción que hace que esa neurona emita un potencial de acción es la C ¿lo entendéis por qué? ¿sí o no? sí venga seguimos cuando se dice que un neurotransmisor es recaptado estamos afirmando que desde el espacio sináptico que A ha entrado en contacto con la membrana posináptica B ha entrado en contacto con la membrana presináptica C ha producido un potencial posináptico inhibitorio D ha abierto o cerrado un canal de la membrana posináptica la B la B la B la B la B la B ha entrado en contacto con la membrana presináptica ¿vale? ojo soy del espacio sináptico vuelvo ¿vale? chicos el efecto esencial del potencial de acción al llegar al terminal axónico es la liberación del neurotransmisor pero el mecanismo concreto a nivel de dicho axónico de dicho terminal axónico implica que A el tierra de los canales de sodio dependientes del voltaje B la apertura de los canales de potasio dependientes del voltaje C la apertura de los canales de calcio dependientes del voltaje D la apertura de los canales de sodio dependientes del voltaje la C la C chavales la C esto es cuando el potencial de acción llega a los botones terminales ¿vale? que para que liberen el neurotransmisor abre los canales de calcio recordad que puede ser de tipo N de tipo N o de tipo P ¿vale? bien os voy a poner las preguntas que nos quedamos sin ver de la semana pasada ¿vale? sobre el potencial de reposo de la neurona se puede decir que A no requiere energía para su mantenimiento B presenta un valor mínimo de menos 40 heli voltios C solo se da una neurona presináptica D se mantiene gracias a la acción de algún tipo de bomba ¿se mantiene gracias a la acción de algún tipo de bomba? ¿os acordáis de lo que yo se explicaba de las bombas iónicas? eran en contra de gradiente consumían energía y demás y eran fundamentales para mantener el potencial de reposo venga durante la fase ascendiente del potencial de acción estoy hablando de esta fase de aquí ¿vale? solo se abren los canales de potasio se abren los canales de potasio dependientes del voltaje nunca se abren los canales de sodio no se abren los canales de potasio dependientes del voltaje la B ojo se abren estos canales porque les llega un impulso lejos venga que nos quedan dos ¿de cuál de los siguientes íonios depende depende el periodo refractario relativo ¿cuál es el periodo requin? ¿cuál es el periodo refractario relativo? este de aquí acordaros ¿del cloro del sodio de los anillos proteicos o del potasio? eso hecho potasio son listísimos del potasio ¿qué pasa en este estado de aquí? que yo ya he cerrado mis canales o estoy cerrando mis canales de potasio los de sodio yo los tengo abiertos los sigo teniendo abiertos porque los empiezo a abrir ahora ¿eh? venga última pregunta y nos vamos durante el potencial de acción se observa el que en primer lugar un incremento rápido de la conductancia para el potasio seguido de un incremento algo más lento y menos elevado de la conductancia para el sodio B decrementos acusados de la conductancia para el sodio C incremento rápido y sostenido en el tiempo de la conductancia al calcio seguido de un incremento más acusado de la conductancia al cloro D en primer lugar un incremento rápido de la conductancia para el sodio seguido de un incremento algo más lento y menos elevado de la conductancia para el potasio Atención ¿qué es la conductancia? vais ahí a lo loco ¿qué os había explicado yo de la conductancia? yo puedo abrir un canal iónico ¿qué pasa si las fuerzas de los iones están equilibradas en un lado y en otro? que por mucho que yo abra el canal no se mueven los iones porque a lo mejor están igualmente concentrados y hay un equilibrio de cargas ¿qué quiere decir conductancia? conductancia quiere decir velocidad de paso de los iones ¿vale? si hay muchísima diferencia de la carga y muchísima diferencia de concentración la conductancia será mayor cuando yo abro ese canal ¿vale? entonces cuando yo estoy abriendo el potencial de acción al inicio de eso ¿quiénes son los iones que más rápido pasan? potasio potasio entonces en primer lugar yo observaré un incremento rápido de la conductancia del potasio porque porque ese es el que más rápido entra hay mayor cruce de iones seguido de un incremento algo más lento y menos elevado de la conductancia para el sodio ¿por qué? porque los canales iónicos que entiendan del sodio se van abriendo de manera paulatina y van dejando que este sodio entre poco a poco ¿eh? ¿dónde está? está al revés lo deja al revés ¿vale? vale estoy abriendo sí hombre estoy abriendo los canales de potasio y estoy dejando que los canales de sodio se vayan abriendo poco a poco ¿lo entendemos? por favor no os confundáis conductancia con apertura de canales apertura de canales no tiene nada que ver con la velocidad con la que lesiones pasan a través de ellos ¿vale? este tema 10 pues lo estudiáis en semana santa ¿vale? ¿vale?